Exploradores, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches a la hora que estén viendo este video. Pues les comparto, la exploración comienza en esta bella laguna. Me encuentro en una laguna, en las lagunas se pueden encontrar gran cantidad de animales. ¿Por qué? Porque hay mucha agua. Ya saben, los animales beben agua, pero también las plantas se crecen con agua. Entonces, aquí a mi alrededor hay muchísimos árboles. Entonces, en el agua hay gran cantidad de animales que podríamos encontrar. En esta ocasión, fíjense que la misión va a estar en descubrir lo de helado verde. ¿Qué es lo que hay de este helado? Hoy no venimos preparados para poder nadar, entonces no vamos a meternos. Pero les voy a poner al tanto qué es lo que pueden, qué es lo que puede vivir acá. Gran cantidad de tortugas. ¿Por qué viven aquí las tortugas? Pues bueno, acá viven tortugas porque se pueden encontrar agua y tierra. Entonces, en cualquier momento la tortuga dice, yo salgo. Pero también en cualquier momento dice, la tortuga, yo voy adentro. ¿Y por qué viven tortugas? Porque acá hay alimento. ¿De qué se alimenta una tortuga que vive en una laguna? Bueno, se alimenta de caracoles. Aquí hay caracoles. También se alimentan de peces. Y aunque no es su alimento preferido, pero ya me he encontrado muchas. Hay botellas de plástico. Entonces, este ecosistema se encuentra un poco dañado. De hecho, acá en la mochila verde, la mochila de exploración, pues ya llevo un poco de basura que he quitado en el camino hasta que llegué aquí. Hay muchas mariposas. Este video les va a encantar. Acompáñame a descubrirlo. No vengo solo. Me acompaña por ahí Hunter. Hunter. Vente. Ahí viene Hunter, miren. Y bueno, lo que vamos a hacer en este momento. Ahí viene, ahí viene. Eso, Hunter. ¿Ya vieron? Hunter nos acompaña en esta misión. En la misión de la laguna. Y es que esta laguna se llama, tiene tres nombres. Laguna del Tule. Vámonos Hunter, vente. Laguna del Tule, Laguna de Monte Blanco y Laguna de Santa Elena. Esos son los tres nombres que tiene nuestra laguna. Y bueno, vamos a empezar a explorar. Guau, qué bonito, vean. Qué bonito color tiene esta planta. Y es que, como les decía, aquí vamos a poder encontrarnos muchas plantas que van a absorber el agua que se va a encontrar a un ladito. Entonces, como es un lugar lleno de humedad, lleno de muchos nutrientes, acá pueden crecer gran cantidad de plantas muy interesantes que nos pueden llamar la atención. Entre ellos, una planta que nos gusta. Bueno, yo les voy a platicar que cuando era niño casi no me gustaba el café. Pero ahora que ya estoy teniendo una edad que me voy haciendo más grande, la verdad es que sí lo consumo, se llama el café. Muchos de sus papás los han de consumir. Y es que vengo cuidándome porque acá me he llenado de un tipo de semillas que se van pegando a los animales. Pero también a nosotros, a las personas cuando vienen en el campo. Vean, ya me está dando un poco de comezón. Vieron el color rojo que traigo. Es por la comezón que me estoy rasqui, rasqui, rasqui. Y miren, hablando del color rojo, aquí podemos encontrar un fruto del café. Este lo rompen, se le saca la semilla. La semilla se nos acaba de caer. Vamos a tener que abrir otro porque se nos acabó de caer la semilla. Vamos a tener mucho cuidado. Y esto es lo que se ocupa para tostar el café. Esta no, esa es esta que tengo acá. Se tuesta y posteriormente se puede, podemos encontrar café. Bueno, pues como ven, en esta ocasión vengo acompañado de Hunter. Hunter me va a acompañar a buscar hoyos. ¿De qué? ¿De qué animal? Bueno, pues aquí vive un roedor, alrededor de esta zona vive un roedor que es muy difícil de ver porque vive debajo de la tierra. Vive debajo de la tierra y este animal se llama Tusa. Tusa. Ay, miren, acá me está picando porque todo esto, ¿ya vieron? Tengo este tipo de semillas que se me fue pegando. Y bueno, mi camisa es blanca. Creo que elegí un día, en los días de exploración no debo de tener camisa blanca porque lo que hacen es que, pues la ensucie muy rápido. Y es que en estos lugares, eso a mí no me importa tanto, el ensuciarme, ¿no? Porque sé que cuando yo vengo a la naturaleza justamente me voy a ensuciar. Pero, ah, la picación que hoy traigo, si tuviera mi camisa de exploración, seguramente esto no pasaría. Aunque la camisa es de manga larga, pero mi camisa de exploración es una tela más gruesa que justamente la elegí para que cuando anduviera en estos lugares no tuviera esos problemas de picazón como lo estoy viviendo hoy. Vamos a adentrarnos más. La idea de este video es poder encontrar un árbol que se llama roble. Hay muchos niños que tienen el apellido Robles o Roble. Bueno, pues aquí, como me pueden ver, estoy sudando un poco porque hace calor. Y es que el calor no llega tan fuerte porque estoy cubierto de árboles. Si ven a mi alrededor hay muchos árboles. Pero eso no implica que haga bochorno, que se sienta el calor. Así que bueno, vamos a seguir explorando. Pues muy bien, exploradores, seguimos, seguimos explorando, seguimos explorando. Tenemos que tener mucho cuidado con ver en dónde caminamos porque en estos lugares vive la Tusa. La Tusa es un, es un mamífero, es primo de los ratones, de los castores. Pero a diferencia de ellos van a vivir en la tierra, debajo de la tierra y se van a dedicar a hacer algunos hoyos. Hoyos. Estos hoyos, con el peso de nosotros o con el peso de un animal pesado, podemos, ¡fum!, caernos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado para que eso no suceda. Esta exploración va a estar muy interesante porque lo que tenemos que buscar es uno de los árboles. Pues yo creo que entran en mis árboles favoritos. Estos árboles se llaman, les decía, que robles. Lo que hay a mi alrededor en estos momentos son cafetales. Y los cafetales van a crecer debajo de los árboles que les van a otorgar sombra para poder crecer. No tan solo hay cafetales, sino que también hay plátanos. Y bueno, en ocasiones le dicen platanares. ¡Guau! ¡Vean qué increíbles! Estas plantas existen desde la época de los dinosaurios. Fueron de las primeras plantas. Se llaman helechos. Helechos arborescentes. Y es que suenan como la palabra árboles. Porque verdaderamente pueden llegar a crecer de un tamaño más grande. Iba a pasar por acá, pero no. Mejor voy a darles la vuelta. Porque miren, este ya está creciendo y me está llegando, pues, a mi ombligo. Me llega a mi ombligo. Entonces, no hay que pisarlos. Hay que cuidarlos. Porque son plantas que existen desde la época de los dinosaurios. ¿Lo pueden creer? Y bueno, pues aquí me encuentro debajo de una hoja de plátano. Y es que la verdad es que son muy grandes. Vean el tamaño de la hoja comparado a mi mano. Ya vieron, vean el tamaño de toda la hoja comparado a mi mano. Son muy grandes y llegan a crecer una gran altura. Todavía les falta crecer más para poder generar esos tallos gruesos. Y poder hacer que crezcan estos árboles que son maravillosos. Perdón, estos plátanos que son maravillosos. Y es que aquí ya no les encantan los plátanos. Vente por acá, Hunter. Miren, acá a todo mi alrededor hay helechos que, como les decía, han tardado, pues, un buen tiempo en generarse. Existen, recuerden, desde la época de los dinosaurios. Y es por eso que debemos de caminar con mucho cuidado para no lastimarlo. En este lugar se pueden encontrar gran cantidad de animales que viven en la tierra, pero también en el agua. Les mencionaba de las tortugas. Así que hay que abrir muy bien los ojos en toda esta zona, porque también podemos encontrar muy bonitos animales. Aunque, tristemente, por eso les digo que jamás hay que tirar basura, porque en estos lugares maravillosos donde habitan seres fantásticos, se encuentra ya la basura. Un problema que nos está afectando muchísimo. Entonces, nosotros, como guardianes del planeta, debemos de cuidar todos estos sitios. Estos sitios que nos llevan a conocer la naturaleza. Y que, tristemente, se ven afectados por la contaminación. Si ustedes ven a mi alrededor, todo es verde, todo es bonito. Y lo que tenemos que hacer es salir de estos lugares para poder encontrar a un árbol de roble. Y es que vean esta planta cómo está creciendo. Se llama enredadera. Porque crece justamente enredando la planta de café. Esto que voy a hacer, a lo mejor ahí digan, ¡Ay, qué pasó! ¿No que eras un guardián del planeta y estás arrancando? Bueno, pues les platico. Esta planta lo que hace es ahorcar a la planta de café. Le quitan nutrientes. Entonces, vamos a decir que la estamos ayudando a quitarla. Porque, miren, sí se ven cómo la estamos liberando. Esta planta lo que hace es ahorca, le quitan nutrientes y crece sobre el café. Entonces, lo que hicimos ahorita, pues digamos, fue ayudar a esta plantita de café que ya se estaba, pues como poniendo un poquito fea. Y, pues vamos a desearle buena suerte para que pueda recuperarse. Recuerda que esta es una planta de café. ¿De acuerdo? Así que, bueno, vamos a seguir explorando. Según el mapa, nos falta poquito para llegar al árbol. Vean nada más qué cosa me acabo de encontrar. Estas plantas que crecen sobre los árboles. Vean, ahí está la rama. Se llaman plantas epífitas. Si se dan cuenta, no crecen en el suelo como la mayoría de las plantas. Ellas van a crecer a la altura de los árboles, sobre las ramas. Y se llaman epífitas. Esa planta se conoce como bromelia, como si sonara broma. La bromelia es una planta pariente, quiere decir pariente como prima, de la misma familia que de las piñas. Pero la bromelia que vamos a encontrarnos aquí, se llama tricolor. Y se llama tricolor, se las voy a acercar un poco más para que puedan ver los tres diferentes colores que se pueden apreciar. Creo que en esta ocasión se puede apreciar más el rojo y el amarillo. Pero conforme vamos a ir llegando más de la primavera, acercándonos al verano y que lleguen las lluvias, estas plantas se van a empezar a hidratar y van a tomar unos colores muy bonitos. Acuérdense, la bromelia. Y bueno, las que ven acá muy bonitas se llaman orquídeas. Las orquídeas son una de las plantas más bellas que existen, de los grupos más bellos que existen por sus colores. Pero no tan solo por colores, sino que algunas pueden tener olores, olores muy, muy bonitos, que pueden oler a coco, a canela, a vainilla. Y también, ¿por qué no?, olores muy desagradables. De acuerdo que son desagradables, pero para algunos insectos son muy, un atrayente muy bueno. Y es que recuerda, en un video yo te contaba que los animales se encargan de polinizar. En el video del vivero yo te contaba que los animales se encargan de polinizar, polinizar, perdón, y que van haciendo que la naturaleza vaya creciendo. Entonces, bueno, pues aquí les comparto un poquito en esta parte de la misión. Seguimos recorriendo nuestra gran vereda. Esta es una vereda que tiene aproximadamente 10 kilómetros. Nosotros vamos en el kilómetro 6, hay que estar bien hidratados. Y bueno, pues estas de aquí salen los plátanos, niños. No se les conoce como tal árboles, no son árboles de plátano. Se les conoce como matas. Tienen hojas grandes. Si se dan cuenta son grandes, vean el tamaño de mi mano, comparado con la hoja de los plátanos. Y bueno, pueden llegar a crecer así, así de alto. Acá tenemos unos chirris, pero si me acompañan acá podemos ver unos que están verdaderamente altos. Los plátanos son ricos en nutrientes y van a poder crecer en los bosques que van a estar cubiertos en su mayoría de árboles que le van a dar mucha sombra. Esto va a crear que puedan crecer con sombra. Y eso es lo que van a necesitar. Y bueno, pues aquí les comparto este árbol que está verdaderamente grande. Vean, desde el inicio les voy a tomar hasta lo más alto. Y vean qué interesante es. Qué bonito. Sirve, ¿para qué? Para refugio de aves, de algunos animales. Y bueno, pues esperemos que en este video les pueda mostrar algunos animales, aparte de Hunter. Y bueno, ya salimos parte de la vereda, pero como les decía, esta es una vereda que acá nos muestra un camino. Y miren, ahí se llama Hacienda Santa Elena, por eso el nombre de la laguna. El día que algunos le dicen la laguna de Santa Elena, la laguna de Montesalas, porque aquí se encuentra en esta localidad de Montesalas. Y también se le conoce como la laguna del Tule. La misión será llegar justamente a ese árbol que me permita demostrarles, contarles del por qué se llama la laguna del Tule. Así que botas y sombreros, sigamos explorando. Y bueno, exploradores, iba caminando, pero me acordé de un amigo que tengo, el doctor Gerardo. Y es que al doctor Gerardo en una ocasión nos perdimos en la naturaleza. Y tuvimos, ándale, miren, miren, por eso te quiero mucho. Vean lo que hizo Hunter, encontró el primer hoyo de Tusa. Y es que yo les iba a mostrar una planta y Hunter me ganó. Los perros ven en tres colores, blanco, negro y gris. Y, pero, a pesar de que nosotros vemos el color verde, el color amarillo, y lo vemos a la perfección, digamos que los perros solamente ven esos colores, pero les han regalado un olfato exitoso. Y pues son parientes de los lobos. Entonces, mírenla, 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 anda enfocada. A ver, déjanos ver, déjanos ver. Acá hay otro hoyo de Tusa, pero en ocasiones, muchas veces, las serpientes los pueden meterse. Y, ¿qué es lo que hacen? Les quitan la casa a las Tusas y de paso se alimentan de ellos. Y miren, acá hay otro. Si pueden ver ahí el hoyo. Parece que son hoyos como para plantar, pero no. Estos hoyos los hacen las Tusas. Y bueno, vamos a seguir explorando. Vénganse por acá. Tal parece que ya encontramos. Tal parece que ya encontramos a la laguna. Ya le dimos la vuelta. Se las voy a mostrar. Uy, vean qué bonita mariposa. Ay, no me permitió mostrársela. Bueno, pues vean. Vamos dando el camino. Vamos mostrando. Y, tarán, 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 llegamos a la laguna. Y ahora sí, pues bueno, vamos a poder explorar un poquito. Ahí vamos a finalizar el video en esta primera parte. Explorando la zona de Monte Blanco. Vean qué bonito. Monte Blanco porque hay muchos montes a su alrededor. No, 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 no sé por qué se llama Monte Blanco. Tenemos que explorar e investigar. Bueno, vénganse por acá. Vénganse por esta veredita. Acá es una veredita nada más que no está bien delimitada. Es decir que como no la pasan mucho, me mando cayendo. Pero Hunter me anda salvando. Vamos a ver. Ah, ya encontré un lugar donde una vez estuve. Y es que le decía a mi amigo que aquí habíamos estado. Pero hace muchísimo tiempo. De hecho, veníamos a dar, este, andábamos acá en bici. Y acá voy a tener cuidado porque es, ay, es una gran bajada. Miren, tristemente lo que me encuentro, basura, ese sí no nos lo vamos a poder llevar porque no llevamos todo el equipo. Pero miren, vamos a llegar a un lugar donde vamos a poder admirar a la laguna de una mejor manera. Vénganse, vénganse, exploradores. ¿De aquel lado estábamos? ¿Ya vieron? ¿De aquel lado estábamos? Ya estamos más cerca. Pero bueno, en esta misión aquí la vamos a dejar, ¿de acuerdo? Así que vamos a llegar al punto que les quería hablar. Acá debo de tener cuidado y acá le debo de decir a Hunter, vamos. Lo logró. Ey, Hunter, cuidado, eh. No te vayas a aventar porque de aquí te saco, pero mañana vaya. Así que ten cuidado. Y les decía que, wow, me siento contento porque sí me cansé el estar allá. Pero por suerte ya encontré el árbol que les quería mostrar. Entonces tardamos un poquito, pero ya lo encontramos, ya lo encontramos. Y vean qué bonitas flores, qué bonitos colores. Los robles se pueden encontrar amarillo, rosado y blanco. De esos tres colores. Y me llevé la sorpresa de que me tocó, ¿cuál creen? Pues vamos a verlo. Me tocó el árbol rosado, el roble rosado. Vean qué bonito está. Y esto es una cosa maravillosa de la naturaleza por los colores. Mientras todos los árboles están dándole la bienvenida a la primavera. Y todavía necesitan de algunas lluvias para poder llenarse de follaje. Los robles ya empiezan a regalarnos estas bonitas flores de color rosadas. Al final, ay, perdón, al final. Al final, por ahí hay otro muy bonitas que sobresalen de los demás árboles. Porque mientras todos no tienen hojas, ellos ya empezaron a florecer. Y vean qué bonitas hojas tienen. Ahora sí me siento contento, exploradores, del poder llegar a la misión que les quería mostrar. Y estos árboles pueden crecer en los lugares como los bosques, pero también cerca de nuestras casas. Ahora, yo sembré unos en Casa Huitzil. Y pues esperemos pronto, pronto, en unos añitos, puedan regalarnos estas maravillosas vistas. Hojas de color rosado, pero no lo olviden, también hay amarillo y hay de color blanco. Bueno, pues exploradores, son árboles que pueden llegar a crecer muy alto. Pueden llegar a crecer 20 metros, pero ahorita, pues no es tan alto. No es tan alto, si ven a mi alrededor no son tan altos. La que me acompaña es Hunter en esta misión. Y bueno, pues ahora camino de regreso para llegar a las montañas de Córdoba. Así que bueno, exploradores, este video espero les haya gustado. Estuvimos aquí presentes en estos bonitos sitios. Recuerda que estamos caminando con Hunter desde Monte Blanco. Monte Blanco pertenece a Fortín, pero es un pueblito, es una localidad. Y bueno, pues hay bonitas vistas, hay bonita naturaleza. Pero recuerden que hay que cuidarla, hay que preservarla. No tirar basura desde nuestras casas para que así la naturaleza siga estando muy bonita, muy hermosa. Así que bueno, exploradores, en un momento paso a despedirme. ¿Qué tal mis guardianes del planeta? Mis pequeños guardianes del planeta, ¿les gustó esta aventura? La verdad es que a mí me encantó porque pude encontrar al final mi árbol, el árbol que les quería mostrar. Recuerda que este árbol se llama como un apellido, Roble. Bueno, hay apellido Roble y hay apellido Robles, los Robles. No, yo tengo un amigo que se llama Juan Robles. Le mando un saludo a Juan Robles. Pero me siento muy contento por estar en esta aventura con ustedes. Dando un paseíto por una laguna. No nos metimos, eso sí, no logramos meternos a la laguna. A pesar de que traemos nuestra mochila de exploración. Pues bueno, no viene equipada para podernos meter al agua. No traemos equipo para el agua. Pero la pasamos muy bien descubriendo. Hace buen calorcito. Un calorcito agradable. Tenemos que estar secándonos el sudor. O tenemos que estar secándonos el sudor. Nos llevamos esta comezón que se ve ahí todo rojo. A causa de algunas plantas. Pero vamos muy contentos. Yo soy el Profe Beto. Les mando un saludo con mucho cariño para esta semana. Les espero y disfruten el video. Y nos vemos próximamente en una aventura más con el Profe Beto. ¡Saludos!